Si de medicina estética se trata, la doctora Soraya Narváez es nuestra especialista. Hoy vamos a presentarle a la gente un producto que hace aproximadamente un año entró a la Argentina. Es un producto importado de origen norteamericano de un laboratorio que se llama Allergan, que es el mismo laboratorio que tiene Botox o que tiene Juvederm como relleno, y que justamente se llama Juvederm Hydrate. ¿Para qué sirve? La palabra te dice sirve para hidratar la piel, es un ácido hialurónico que tiene una concentración que no llega a ser la de un relleno, que lo que va a hacer es atraer el agua y darle hidratación por dentro a la piel. Nosotros cuando tenemos 25 años o cuando somos jóvenes tenemos una sustancia gelatinosa que existe en la dermis que es la encargada de hidratarnos. Se va perdiendo con el paso del tiempo, no se produce más, y bueno, que ha hecho un laboratorio copiar esa sustancia, esto no tiene riesgo de alergia, esto se inyecta en la dermis y es increíble cómo devuelve hidratación principalmente el producto a la piel. Usted iba a preguntarle, ¿es para hacerlo en el consultorio o lo podemos hacer en casa? No, esto es en el consultorio porque es una mesoterapia profunda, tiene un protocolo, se aplica una jeringa a los 15 días la segunda y la tercera al mes. Podemos realizarlo en rostro, pero también el cuello, el escote y el dorso de manos que son zonas expuestas que se deshidratan y envejecen. Se pueden aplicar este producto en esas zonas porque realmente el resultado es prácticamente inmediato. Si bien la literatura te habla de 15, 20 días, realmente al momento se nota la diferencia, sobre todo en pieles craqueladas, apergaminadas, que han sufrido mucho la deshidratación, es increíble el cambio que le va a dar este producto. 10 segundos para un mensaje final. Hidratación por dentro, tomando por lo menos 2 litros de agua siempre y cuando no haya contraindicación médica, alimentación rica en frutas y verduras de estación, sobre todo descansar lo suficiente, limpiarnos la piel y acercarse que el hidregu es una muy buena alternativa para hidratar nuestra piel. Hidratación por dentro, tomando por lo menos 2 litros de agua siempre y cuando no haya contraindicación.